Solé y Alfred forman el dúo Sonny Monday, un dúo de folk con música de los ochenta, esa música que ha reverdecido y que perdura en el imaginario de la gente. Una música inmortal, si se puede decir. Y estamos con todo gusto en contacto con ellos para hablar del lanzamiento de un clásico de Phil Collins como es Otro Día en el Paraíso y que va a formar parte del disco Folk y ochenta. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto para nosotros también. Muchísimo gusto para nosotros y bueno, a full con el lanzamiento de los diferentes simples, de un disco que la verdad que queremos mucho. Terminamos hace un montón, pero bueno, por la pandemia y demás cosas, recién ahora estamos terminando de sacar Simple por Simple hasta que salga el álbum entero en julio. ¿Qué nos llevó particularmente a elegir este clásico de Phil Collins para incluirlo en el próximo disco? Y la verdad que nosotros siempre escuchábamos a Phil Collins cuando éramos chicos, crecimos con esta música y era un clásico de él que nos encantaba. No hubo un motivo en especial, sino simplemente que nos encantaba y nos gustaba mucho la idea de poder llevarlo, digamos, al folk y hacer una reversión. Y se adaptaba muy bien el tema para que hiciésemos una reversión. Así que un poco se juntaron, se combinaron todas esas cosas. Además, una de las cosas más importantes que tiene esta canción es la letra, justamente porque habla un poco de las diferencias que hay en el mundo y en las sociedades. Y me parece que está bueno abordar el tema desde este lugar. Es más que nada, como yo lo traduzco al criollo, el tema es no hacerse el boludo, digamos. Exactamente. Así que me parece que me parece que está bueno volver a rememorar cosas líricas así que hacen tomar conciencia, me parece. Y además el mensaje vigente que tiene la canción a partir del hablar de las desigualdades y todos que perduran en las sociedades, ¿no? Claro. Así es. Otro de los autores elegidos para este próximo disco son Stevie Wonder y George Morrow, entre otros. ¿Qué representó o qué significa para ustedes haberlos escogido para hacer la versión de sus clásicos? Y mirá, musicalmente siempre la idea fue agarrar temas que estén, canciones, por decirlo de alguna manera, poco acústicas. Que tengan muchos ítems de la música hecha con sintetizadores y que sean canciones más bien cuadradas, por así decirlo, ¿no? Con un ritmo muy, muy, muy marcado. Y el desafío fue, bueno, llevar eso a un ritmo de swing y llevarlo a toda una instrumentación meramente acústica, como metimos violines, trompetas, guitarras acústicas, ukeleles, banjos, bueno, hay de todo en el disco. Y queríamos un poco ver cómo se generaba ese cambio, ¿no? Y la verdad que nosotros estamos recontentos, porque nos parece que las versiones están funcionando muy bien. Exacto. La alegría es que la gente que nos sigue por Instagram, viste, en diferentes redes sociales, nos las recibe muy bien. ¿Cómo vivieron el hecho de que Bidia Idol haya compartido en su Instagram las versiones que ustedes hicieron de sus temas? Una locura eso. La verdad que sí, tuvimos tres días que, mientras duró ese romance de que, porque fueron tres, nos escribió, nos dijo que le había gustado y lo republicó en sus historias y demás. Fueron tres días que estábamos, que no podíamos creer, mientras duró ese diálogo que llegue, imagínate que uno hace una reversión. Lo máximo que uno puede esperar, que es medio utópico, es que llegue a oídos de quien la creó a esa canción. Y que haya, siendo el primero que lanzamos, y que haya llegado a oídos de él, fue un regalazo para nosotros. Una pregunta. Volviendo a Phil Collins, hago esta pregunta, ¿los ochenta hubiesen sido los ochenta sin Phil Collins? No, 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 para nada, ni sin Prince, ni, bueno, sin Bidia Idol, ni sin, sí. Justamente, Wonder, bueno, de todo, bastante de los artistas que elegimos nosotros para el disco, que fueron emblemáticos. Billy Idol, Billy Joel, bueno, New Order, no sé, un montón de solistas y bandas que marcaron una época. ¿Qué hace que esa música perdure, pero no solamente perdure, sino trascienda y llegue a varias generaciones? Yo creo que fueron, que es buena música, yo creo que la buena música, lo que está bien compuesto, lo que está bien pensado y bien perdura. Todos los clásicos, todos los hits, digo, no son hits porque sí, me parece a mí, porque tienen llegada, porque fueron sacadas en un momento sociocultural, no sé, me parece que me parece que pegó a nivel cultural, no? Y fueron de vanguardia también. Ustedes, como Sonny Monday, ¿en quiénes se inspiran o cuáles son sus referentes de esa o de otras épocas y que lo plasman en sus gustos musicales? La verdad que tenemos un montón de referentes de diferentes estilos de música, desde música electrónica hasta country folk americano, de estadounidense, mejor dicho. A mí me gusta mucho la música, el blues, el blues del Delta en Mississippi, el blues de Chicago también. La verdad que no le gusta el trap, qué sé yo, nos gusta de todo, pero lo más influyente vendría a ser sí, el folk, el country. Johnny Cash, todos esos artistas, Hank Williams, un poco, John Carter, Patsy Cline, son todos ese lugar. Está muy marcado. Exactamente. ¿Cómo están preparando el concierto que tienen pensado brindar en Buenos Aires? ¿Cómo lo han concebido? Y mirá, más que un concierto, queremos que sea una fiesta, que no sea una presentación de disco aburrida. Queremos que sea, o sea, queremos... Para nosotros nunca iba a ser aburrido igual. No, no, para nosotros no, pero para que nos vengan a ver, que la pasen recontra bien, viste, y que sea una noche que arranca a las 10 de la noche y termine a las 6 de la mañana. O sea, con esto te quiero decir que, bueno, que va a haber personas haciendo stand-up antes del show, después viene nuestro show, después va a haber DJs en vivo, va a haber DJs en vivo, después viene nuestro show, después viene nuestro show, después viene nuestro show, después viene nuestro show, después viene nuestro show. Que queremos que la gente se acuerde de eso. Alfred, usted me decía al principio que en julio están pensando lanzar el disco ¿Cuántas expectativas hay? ¿Cómo viven el paso a paso de esa espera para el lanzamiento de este nuevo material? Yo creo que la expectativa es cerrar una etapa que ya este disco pensé que lo grabamos en el 2019 entonces tenemos muchas ganas de ya terminar, de mostrarlo y de terminar con esta etapa que tanto nos gustó hacer Sí, la expectativa como siempre es que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que le sirva a las personas porque me parece que lo más importante de la música es que te sirva para que te haga bien, para que pases un buen rato o para no pensar en nada pero que te sirva para algo Para recordar esas versiones Exactamente Exactamente Por ahí hay una memoria linda que tuviste me parece lo más importante Lo más lindo de la música, sí Vivir ¿Viven de la música? Sí Sí ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra eso? Trabajando un montón Sí, la verdad que lleva mucha dedicación Sí, nosotros estamos Si pudiéramos no dormir estaremos todo el tiempo pensando en el dúo en las diferentes posibilidades Propuestas, ideas Por ejemplo, la idea que tenemos te doy un ejemplo es hacer una gira de diciembre a marzo en una casa rodante en todo el país Tocando recitales en cada provincia Claro, tocando en cada provincia en cada pueblito, en cada ciudad Pero bueno, siempre estamos como que inquietos Y para responder a tu pregunta bueno, es eso Es que moverse Es estar siempre activos ¿Cómo enfrentaron la pandemia? ¿Y qué les dejó como enseñanza este paso tan oscuro? Digo en la Argentina pero también en el mundo Y fue dura la pandemia porque aparte al principio eran 15 días y 15 días entonces se hizo muy fue muy duro la pandemia y creo que nos pudimos ir transformando haciendo cosas desde casa haciendo videos caseros haciendo cosas por streaming entonces creo que nos nos aportó esa oportunidad de cambio constante que uno cuando estabas cómodo te dicen y no ya no más entonces hay que reinventarse creo que todo el mundo estuvo en la misma reinventándose y bueno y ahí estuvimos nosotros también pensando en un tercer disco también porque entonces ahí estamos eso nos dejó creo Sole Alfred les agradezco mucho su tiempo su momento y eso mostrarnos su hogar y hablar de la pasión por la música que es lo que los une en la vida también muchísimas gracias por todo muchas gracias a vos gracias a vos y gracias por el espacio está buenísimo muchas gracias un gran abrazo abrazo chao adiós un gran abrazo